¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la sesión 2, en la que vamos a tratar lo que es el método Gauss-Jordan para solucionar sistemas lineales. Quisiera llamar su atención un momento a lo que hicimos la sesión pasada, sobre todo sobre el último ejemplo. Si recuerdan bien, nos quedamos al final de haber hecho todas las operaciones elementales con una matriz que tenía la siguiente forma. Teníamos que después de hacerle todas las operaciones elementales, la matriz del sistema de ecuaciones quedaba con los siguientes valores. 1, 2, no, perdón, no era 2. Es 1, 1, 2, 9, 0, 1, menos 7 medios, menos 17 medios, me gustó mucho hacer 17, voy a volver a escribir, 17 medios, y quedaba 0, 0, 1, 3, en la última fila. Muy bien. Hasta aquí, un detalle que quiero que noten de esta última matriz, después de que hacemos todas las operaciones renglón para tratar de llegar a esta matriz con la cual finalmente pudimos solucionar el sistema de ecuaciones, es que tiene una forma muy particular. Fíjense como en la esquina izquierda abajo yo tengo estos ceros que están aquí como si fueran una especie de escalerita. Este tipo de matriz tiene un nombre técnico y se le dice que es una matriz escalonada. Y se le dice escalonada por esa escalerita que les digo que se ve ahí con los ceros. Ahora bien, en general, cuando estamos resolviendo sistemas de ecuaciones es muy común que buscamos tener esta forma. ¿Por qué? Porque si se fijan, una de las cosas que podemos ver de ahí directamente es que ya sabemos que en un coeficiente de 1 para una variable en este caso aquí que era la variable z yo ya sé que esto va a ser igual a una constante igual a 3 y eso ya nos regala una primer valor de una de las variables y eso poco a poco nos permite ir hacia atrás y ir simplificando los sistemas y ir resolviendo para los valores que queremos obtener. En general, todo el procedimiento que hicimos la clase pasada para llegar a este punto tiene un nombre en todas estas operaciones. Se le conoce como lo siguiente se le llama método Gauss-Jordan y el método Gauss-Jordan esencialmente es un método que nos sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales donde el objetivo es una vez encontrada la matriz aumentada llevarla a una matriz escalonada como lo que acabo de poner aquí. Entonces, esencialmente esa es la idea del método de Gauss-Jordan y realmente es uno de los métodos más utilizados de maneras matemáticas para resolver sistemas de ecuaciones. Hay otros métodos pero este es quizá el más conocido y el más común que se enseña a la gente porque es uno de los más rápidos de aprender. además de que las operaciones elementales cuando se fijaron la clase pasada realmente son muy sencillas. Es cuestión de practicar para tomar un poco de habilidad con eso y por esa razón esta clase más allá de cualquier cosa voy a hacerla un poco más práctica y vamos a estar resolviendo diferentes ejemplos utilizando este método que es el mismo que vimos la clase pasada para que ustedes vean un poco más de práctica y puedan hacer ejemplos ustedes mismos a través de la tarea. Muy bien Vamos a empezar con un primer ejercicio al que le vamos a llamar ejemplo 1 y este ejemplo 1 consiste en el siguiente sistema de ecuaciones lineales tenemos que 2x más y es igual a 1 tenemos que menos x más 2y es igual parece que vamos a hacer igual es igual a 7 y 3x más y es igual a 0 muy bien vamos recordando los pasos más importantes de solucionar este tipo de problemas primero vamos creando la matriz aumentada para este sistema de ecuaciones la cual sería así centrado cuál es el coeficiente que está con la primer variable en la primera ecuación es 2 cuál es el coeficiente que está en la segunda variable en la primera ecuación es y aquí es 1 y cuál es la constante de la primera ecuación es 1 ahora bien para la segunda ecuación segunda ecuación la coeficiente de la primera variable menos 1 para la segunda variable 2 y la constante de la ecuación 7 ahora en el caso de la tercera ecuación coeficiente de la primera variable 3 coeficiente de la segunda variable 1 y constante de la ecuación 0 les decía yo en la clase pasada que es una buena idea poner una línea aquí con la que separamos cuáles son coeficientes y cuáles son constantes si bien eso no es necesario porque de hecho su libro de texto no lo hace es muy común que lo vean en otros libros y es un poquito les ayuda un poco a separar un poco qué es cada cosa cuáles son coeficientes y cuáles son los constantes en este caso muy bien entonces si empezamos aquí con este procedimiento pues una primera idea que podemos hacer una primera operación que yo podría hacer en la siguiente podría lo voy a escribir acá tomar el renglón 2 y sumarlo al renglón 1 y eso daría como resultado la siguiente matriz el segundo renglón no se modifica pero primero sí entonces aquí yo sé que sería 2 menos 1 y sería 1 el siguiente sería 2 más 1 serían 3 7 más 1 serían 8 el segundo renglón no se modifica queda igual y entonces lo dejamos como está 1 2 7 3 1 0 el tercer renglón muy bien hasta aquí todo claro y de aquí en adelante yo puedo inclusive hacer otra operación muy sencillo si quisiera crear un 0 abajo del primer 1 para poder generar el primer 0 que ocupa en la escalerita para ir a la forma escalonada entonces la siguiente operación que yo haría sería tomar el renglón 1 y sumarlo ahora al renglón 2 y si me permiten vamos viendo como queda eso voy a usar otro portal para no perdernos en los pasos entonces tenemos que el primer renglón sigue quedando como quedó en la última operación 3 8 entonces 1 más menos 1 0 3 más 2 son 5 luego 8 más 7 serían 15 y abajo yo sigo manteniendo todo igual 3 1 0 quiero llamar su atención a un detalle aquí yo puedo continuar haciendo operaciones pero bueno de hecho vamos a continuar haciendo las operaciones no tiene caso que haga otras cosas me faltaría un 0 todavía en la primera columna para generar la escalerita la primera columna para no nos perdamos me refiero a esta parte de la matriz entonces ahí yo puedo generar otra operación que sería simplemente tomar 3 veces menos 3 veces perdón el renglón 1 y sumárselo al renglón 3 y vamos a ver un poquito la pantalla aquí entonces me quedaría a través del primer renglón 1 3 8 segundo renglón queda igual 0 5 15 y el tercer renglón me quedaría menos 3 por 1 menos 3 más 3 queda 0 menos 3 por 3 menos 9 más 1 menos 8 y menos 3 por 8 sería menos 24 más 0 menos 24 y hasta ahí debido a la forma que tiene este sistema de ecuaciones que nos quedó no tiene esta matriz escalonada esta matriz aumentada que nos quedó aquí este pues ya está muy cerca de la forma escalonada de hecho si ustedes se fijan si yo vuelvo a esto al esquema de simplemente ecuaciones entonces yo puedo tener aquí que menos de menos 8y es igual a menos 24 por ende y sería igual a menos 24 sobre menos 8 y esto me da que y es 3 ahora si yo ya sé que y es 3 vamos continuando esto me voy de esto a partir de este resultado si yo me voy al primer caso que es x más 3y igual a 8 recuerden que esto lo estoy obteniendo de la primer fila solamente lo estoy reconvirtiendo en ecuaciones entonces aquí yo tengo que x más 3y y yo ya sé que vale 3 es igual a 8 entonces x más 9 igual a 8 por ende x es igual a menos 9 más 8 y x por ende es igual a menos 1 y con esto incluimos finalmente que para este sistema de ecuaciones la solución es que y sea igual a 3 y que x sea igual a menos 1 y así resolverían este proceso usando Gauss-Jordan si se fijan realmente el caso de las ecuaciones es más sencillo que la anterior porque son menos variables más ecuaciones y los pasos se vuelven un poco más rápidos chequen por favor este tipo de ejemplos como les estoy haciendo yo en estos videos para que puedan practicar sigan los pasos que hago yo veanlos las veces que sea necesario de modo que no que no se pierdan en cualquier parte y si tienen alguna duda recuerden que está la plataforma y me pueden preguntar ahí en la parte donde está el video dejar un comentario o algo muy bien vamos haciendo un ejemplo vamos haciendo más ejemplos seríamos ahora el ejemplo 2 continuaríamos entonces con el ejemplo 2 muy bien el ejemplo 2 dice que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones que está dado por 2x menos y más 3z igual a 1 y 3x más 2y menos z igual a 5 bueno entrada pues vamos construyendo la matriz aumentada para ese problema matriz aumentada para ese problema pues vamos de nuevo primera ecuación sus coeficientes aquí ya no me voy a ir tan despacio disculpame 2 menos 1 3 y 1 su constante la segunda ecuación 3 2 menos 1 y 5 bien aquí hay un problema que quizás ustedes recuerden de la secundaria y de la prepa cuando tenemos un sistema de ecuaciones sigue siendo válida bastante válida esta regla muy importante para la solución de sistemas de ecuaciones y es lo siguiente debe haber el mismo número de ecuaciones perdón número de ecuaciones es el mismo que el número de variables si eso no se cumple entonces el sistema no tiene solución aquí muy notoriamente se da ese caso entonces que ocurriría si yo intento resolver el sistema fíjense bien lo que ocurre pues la primera cosa que yo pudiera intentar aquí es tratar de quizás utilizar el el menos uno este que está aquí y tratar de usarlo para eliminar para abrirme camino con el dos de acá de abajo pero si yo hago eso voy a ponerle otro color o sea si yo tomo dos r uno y se lo sumo a r dos lo que obtengo es lo siguiente dos menos uno tres uno acuérdense que no se afecta al que hicimos el de abajo se lo ha afectado pero entonces dos por dos cuatro y tres sumados dan siete menos dos dos por menos uno da menos dos más dos da cero dos por tres son seis menos uno son cinco dos por uno dos y cinco siete y en este punto pues desgraciadamente yo ya no tengo más operaciones renglón que pueda hacer para seguir creando ceros y crear el escaloncito que ocupaba pero ¿qué es lo que pasa? en estas situaciones si yo quisiera volver a las ecuaciones yo encontraría que la ecuación del renglón de abajo quedaría siete x más cinco z igual a siete de ahí yo pudiera digamoslo de manera arbitraria y esto se vale en matemáticas a veces cuando tenemos estas situaciones que si yo digamos digo que z vale un número cualquiera vamos llamándolo t yo no sé que es ese número pero lo vamos a llamar t entonces yo tendría que la ecuación de arriba sería siete x más cinco t porque sustituyo el valor de z igual a siete entonces de aquí yo obtengo que x va a ser igual a siete menos cinco t todo sobre siete que es lo mismo que decir uno menos cinco séptimos de t hasta ahí llevo a esa situación si yo continuara con el álgebra en un momento dado yo encontraría también que y es igual a uno más once t entonces realmente si lo que está ocurriendo en este caso es que realmente el valor de x tanto de z que es igual a t y que es igual a uno más once t perdón y x que es igual a uno menos cinco séptimos de t pues todos dependen de qué valor tome t este caso es lo que se dice que ocurre cuando tenemos muchas soluciones ¿por qué? porque tenemos tantas soluciones como valores pueda tomar t estos casos serían a lo mejor rectas que están muy pegadas entre sí y en general cuando tenemos un sistema donde no hay suficientes ecuaciones puede ocurrir también que no hay suficiente información para saber en qué punto hay una intersección nada más podrían estar interceptando o estar pegadas las dos rectas de las ecuaciones o la gráfica de estas en este caso serían planos en el espacio porque son tres variables eso es un ejemplo para que no lo olviden este es un ejemplo de un caso cuando hay muchas soluciones para que no se extrañen de que eso también pueda ocurrir si las encuentran en la tarea una manera en la que lo pueden detectar es que no se cumpla que el número de ecuaciones que el número de ecuaciones en este caso sea diferente del número de variables cuando esto ocurre comúnmente puede ocurrir que hay muchas soluciones o no hay solución lo cual también no es muy útil en términos de si lo utilizamos para alguna aplicación real muy bien vamos haciendo más ejemplos entonces vámonos a un ejemplo un poquito más claro y este es un ejemplo que muy complicadamente vamos a llamar 3 entonces este ejemplo dice que tenemos un sistema de ecuaciones donde es x más y más z igual a 1 tenemos también que 2x más z más 2y a ver más 3y perdón menos 4z es igual a 9 no me gusta eso es igual listo y tenemos también que x menos y más z es igual a menos 1 entonces aquí pues de entrada si se cumple para 3 variables tenemos 3 ecuaciones diferentes entonces es muy probable que si tengamos una solución vamos haciendo la matriz aumentada de este problema entonces aquí los coeficientes son para la primera pues son 1 1 1 y la constante 1 en la segunda ecuación son 2 3 menos 4 9 1 menos 1 1 menos 1 y ahí tenemos la matriz aumentada del sistema y pues aquí de manera muy simple vamos a empezar a intentar hacer crear los espacios para escalonar para crear la forma escalonada entonces el primer paso aquí sería simple y llanamente tomar R1 vamos a tomar menos 2 veces R1 y sumarlo a R2 lo cual nos cambiaría el siguiente cambio de la matriz que va 1 1 1 1 primero el renglón lo cambia pero sería menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 menos 2 por 1 menos 2 más 3 1 menos 2 otra vez menos 4 menos 6 menos 2 9 entonces nos quedaría 7 entonces sin embargo si ustedes no quieren volver a escribir toda la ecuación y quieren usar el espacio para hacer digamos dos operaciones renglón en un mismo movimiento también es válido entonces yo también podría hacer digamos lo voy a poner en otro color con el primer renglón yo también podría simplemente ir menos R1 más R2 no me gusta cómo se hace eso pero nada la caligrafía entonces R1 más R2 ahí está y entonces ahora sí menos 1 multiplico todo y serían puros menos 1 en el primer renglón entonces menos 1 más 1 0 menos 1 menos 1 menos 2 y entonces menos 1 menos 1 queda otro 0 aquí y menos 1 y menos 1 da menos 2 y en este punto ya me resulta más fácil resolver el sistema yo tengo yo tengo el tercer renglón que menos 2y es igual a menos 2 por ende que y es igual a menos 2 sobre menos 2 que es lo mismo que 1 ahí eso es 1 por ese lado no hay tanto problema con la y de la y de la segunda ecuación yo sé si veo la segunda fila que y menos 6z es igual a 7 entonces si yo sustituyo ya sé que y es 1 entonces 1 menos 6 z igual a 7 entonces yo puedo pasar el 7 puedo pasar el 7 restando y no me gusta más pasar mejor de la otra manera que tendría 6z igual a 7 menos 1 menos 6z tendría 6 entonces de aquí yo tengo que z es igual a menos 1 y entonces si volvemos a la primera fila donde todos eran unos entonces yo tenía en la última la primera hilera que x más y más z era igual a 1 pero yo ya sé que x va a estar seguido entonces de 1 más 1 y un menos 1 y esto va a ser igual a 1 entonces de aquí que este se elimina con este y x es igual a 1 de ahí que la solución de este sistema va a ser la siguiente y esto va a ser que x es igual a 1 y es igual a 1 y z es igual a menos 1 y aquí si tuvimos un sistema completo y que es consistente y que tiene una solución única lo cual es el escenario que más nos gusta en general y si se fijaron en realidad tuvo que ver mucho con el hecho que teníamos coeficientes al principio que eran 1 eso ayuda mucho cuando queremos crear la forma escalonada si bien no la creé de manera estricta aquí otra característica del método Gauss-Jordan es que si observan podemos fácilmente empezar si dejamos una variable sola con su respectiva constante entonces es más fácil obtener el valor de esa variable y por ende se puede ir sustituyendo en las demás ecuaciones y paulatinamente vamos hacia atrás y obtenemos todos los valores que estamos buscando muy bien vamos a hacer un ejemplo más disculpen la tardanza y vamos a ir sobre un ejemplo 4 el ejemplo 4 dice lo siguiente dice que yo tengo un sistema de ecuaciones que va 3x más 2y más z es igual a 1 también también una segunda ecuación con 5x más 3y más 4z igual a 2 y una tercera ecuación que es x más y menos z igual a 1 muy bien con ese sistema empezamos por hacer la matriz aumentada como siempre la cual nos quedaría de nuevo por orden de ecuaciones 3 2 1 y 1 5 3 4 2 1 1 menos 1 y 1 aquí hay que aplicar otro pues no es un truco sino usar otras operaciones que no hemos utilizado y se trata muchachos de lo siguiente recuerden que una de las operaciones que yo les decía en la clase pasada que hay tres tipos de operaciones elementales tenemos la multiplicación por una constante el intercambio de renglones y sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón una operación que no hemos usado hasta el momento es el intercambio de renglones aquí un primer paso que yo puedo dar es intercambiar de lugar los renglones primero que nada poner el renglón tres en el lugar del renglón uno y eso ocasiona que la matriz se vuelva así uno uno menos uno y uno o sea el tercer renglón no pase a la posición del primero ok segundo se da igual cinco tres cuatro dos y el último ahora pasa a ser el primero tres dos uno uno sin embargo por cuestiones digamoslo así de de que nos puede servir más fácil dejar los números más grandes hasta abajo entonces yo puedo poner que el renglón tres en este caso ahora renglón tres cambien por el renglón dos y eso ocasiona lo siguiente vamos a tener entonces el primer renglón ahora uno uno menos uno y uno entonces ahora el segundo renglón va a ser tres dos uno uno y el último renglón ahora va a ser cinco tres cuatro dos y podrán decirme ustedes compañeros bueno profe y eso de que nos sirve pues nos sirve de que pueden ser más obvias las operaciones para poder hacer la forma escalonada en este caso yo puedo hacer entonces dos operaciones muy obvias la primera es menos tres veces r uno más r dos y eso ocasiona que el de arriba queda igual menos tres por uno menos tres más tres cero menos tres tres por uno menos tres más dos menos uno menos tres por menos uno tres más uno cuatro menos tres por uno menos tres más uno menos dos y también si quiero adelantarme un poco y no estar usando mucho espacio puedo hacer la siguiente operación también podría ser menos cinco r uno más r tres entonces eso va a quedar de la siguiente forma menos cinco por uno menos cinco más cinco cero menos uno digo perdón menos cinco por uno menos cinco más tres menos dos entonces sería menos cinco por menos uno cinco más cuatro este quedaría nueve y menos cinco por uno menos cinco y dos menos tres y ahora bien si queremos llegar a la forma escalonada ocupamos eliminar este dos de aquí convertirlo en cero resulta muchachos que eso lo podemos hacer también con r dos voy a hacerlo con el siguiente el mismo color que ya tengo entonces la operación que yo hago hacer aquí es menos dos r dos y sumarlo a r tres y eso queda de la siguiente forma uno uno menos uno y uno entonces el segundo rongón queda igual ha sido afectado y ahora sí menos dos menos dos por cero cero más cero cero menos dos por menos uno da dos menos dos cero menos dos por cuatro menos ocho más nueve uno menos dos por menos dos da cuatro positivo menos tres que da uno y entonces a partir de aquí muchachos yo ya tengo la forma escalonada ¿por qué? porque tengo la escalerita de ceros que he ocupado aquí entonces de aquí yo ya sé que z es igual a uno entonces la siguiente ecuación yo sé que menos y más cuatro voy a poner de otro color disculpa yo ya sé que la siguiente ecuación que menos y más cuatro z es igual a menos dos entonces yo puedo estudiar menos y más cuatro por uno igual a menos dos y eso me lleva a que y es lo mismo que cuatro más dos que es lo mismo que seis ahí ya sé que y es igual ya no quiso borrar a seis ahora me falta el último caso yo sé que x más y más y menos z es igual a uno yo ya sé entonces que x más menos seis menos uno es igual a uno entonces esto significa que x menos siete x menos siete es igual a uno por ende x debe ser igual a siete más uno y de aquí que x es igual a ocho entonces la solución finalmente de este sistema es que x es igual a ocho y es igual a seis y z es igual a uno solución única ¿qué fue lo diferente de este ejemplo? bueno que al contrario de los otros casos los primeros pasos no fueron operaciones renglones de suma o resta de múltiplos sino intercambios como los marqué aquí voy a usar otra tipografía para marcar esto un poco mejor normalmente es una flechita entonces los intercambios también nos sirven mucho las posiciones nos permiten a veces visualizar mejor cómo generar la forma escalonada la forma escalonada no olvidemos que es tener voy a poner no este es tener primero uno en la primera posición de la primera de la primer renglón y hacia abajo ceros ahí y en la siguiente posición preferentemente es llegar a tener una o este ceros de modo tal que generan esta escalerita de modo tal que podamos rápidamente dejar una variable como este caso con una constante que nos permite encontrar el valor rápido de una variable que no conocemos y de ahí podemos sustituir hacia atrás en los siguientes renglones y encontrar el valor de las variables adicionales que es lo que hicimos nosotros aquí revisen estos ejemplos cuantas veces necesiten vean los pasos que voy haciendo presten atención a las operaciones que estoy haciendo cuando estoy multiplicando los renglones por un múltiple y sumándolos elemento por elemento para que eso lo vayan haciendo de manera más mecánica ustedes si tienen dudas al respecto o algo pueden dejarme un comentario en la en la sección de Classroom les recomiendo que que vayan revisando también lo que les mandé de Camp Scanner porque lo van a ocupar para sus tareas y de hecho quisiera hacer un comentario respecto de que espero con sus tareas de sus tareas espero lo siguiente cuando me les hagan su tarea lo que quiero es un PDF que contenga lo siguiente se vale que lo hagan a mano esto primero en papel y luego lo escaneen usando Camp Scanner o un Scanner si tienen su casa mejor que hagan un PDF donde esté acá arriba su nombre acá su matrícula no así de grandes obviamente solo estoy diciendo aquí dando una idea y aquí me van escribiendo los ejercicios y sus respuestas y si ocupan más páginas pues hacen más páginas que sean necesarias y creen un PDF crean un PDF en múltiples páginas donde estén todos sus procedimientos y eso lo suben a Classroom suben a Classroom y así yo puedo revisar porque eso es evidencia de su trabajo y así yo puedo ver qué es lo que están haciendo y asignarles una calificación posteriormente vamos a estar revisando y resolviendo las tareas pero ahorita de entrada lo que quiero es que vayan haciendo esto voy a estarles asignando una tarea también para esta clase la cual va a tener una fecha de entrega que estará puesta en Classroom este por el momento este sería todo lo que sería esta sesión 2 y pues no me queda más que despedirme y desearles que se sigan cuidando y nos vemos en la próxima sesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!